La palma a los negros que le cabe la joda, la palma a la piba que le cabe la joda Y si te cabe, refiola, y si te cabe, refiola Ya llegó, ya llegó, refiola, donde están los negros que le cabe la joda Ya llegó, ya llegó, refiola, donde están las pibas que le cabe la joda La palma a la piba, los negros arriba, la joda que empieza a limpiarla te deja Ya llegó, ya llegó, refiola, donde están los negros que le cabe la joda Ya llegó, ya llegó, refiola, donde están las pibas que le cabe la joda La palma a la piba, los negros arriba, la joda que empieza a limpiarla te deja Refiola Muevelo, muévelo, muévelo Muevelo, muévelo, muévelo La palma a los negros que le cabe la joda, la palma a la piba que le cabe la joda Y si te cabe, retiola, y si te cabe, retiola Ya llego, ya llego retiola, donde estan los negros que le cabe la joda Ya llego, ya llego retiola, donde estan los negros que le cabe la joda La palma a la piba, los negros arriba, la joda que empieza a arrepiarla te deja Retiola Ya llego, ya llego retiola, donde estan los negros que le cabe la joda Ya llego, ya llego retiola, donde estan las pibas que le cabe la joda La palma a la piba, los negros arriba, la joda que empieza a arrepiarla te deja Retiola Muévelo te digo muero, muévelo, muévelo te digo muero ¡Suscríbete! Me vuelvo a enamorar para sufrir, me vuelvo a enamorar de los de ti Me vuelvo a enamorar para llorar, me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios de salir, yo no me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios de salir, yo no me encuentro muy feliz Me vuelvo a enamorar para sufrir Me vuelvo a enamorar menos de ti Me vuelvo a enamorar para llorar, me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios de salir, yo no me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios de salir, yo no me encuentro muy feliz Gracias a Dios de salir, yo no me encuentro muy feliz Dejaré mi casa por ti, dejaré mi barrio y me iré, lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré, lejos de aquí Del día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Y al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje, para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá una flor, donde cada mañana brille más Forjará mi destino, las piedras del camino Lo que nos es querido, siempre queda atrás Dejaré mi casa por ti, dejaré mi barrio y me iré Lejos de aquí, cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré, lejos de aquí Del día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Y al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje, para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón La palma a los negros que le cabe la joda, la palma a la fila que le cabe la joda Y si te cabe el rey viola, y si te cabe el rey viola Es que cerca de mi casa vive una pipa que por cinco mangos te chupa la finca Yo la conozco desde mi ventica, por eso no me ocurre, se quiero tocar sus citas Y ella vive, a dos casas de mi puntero, por eso cuando voy a comprar paso la veo Ella me dice, y tú, invítame a fumar que es rico Lo que asusté por lo que te cuento, pero es mi pesita, yo todo esto es cierto Todo tiene miedo, la chuta tiene miedo, entonces mira, sin preguntar primero Y esquivando balas con mi bicicleta, porque al caso de mi puntero a buscar mi firma Que tiene ese paso rico, que cuando lo fumo, quedo bien chino Y cuando salgo estoy despierto, porque esos puntos siempre se están escondiendo Los azules me persiguen porque fumo marijuano y yo los mando a Yo los pierdo en un camino de tierra, la gracia no me alcanza, esta hecha mierda Y cuando salgan y me empiecen a correr, pero no van a agarrarme, porque sé que hacer No voy a dejar de pedalear, hasta que salgan por atrás de la calle del bar y voy A pisar, por voluntario, porque sé que ahí, para el comisario Ese me conoce, no me va a parar, saben que no ando en nada ilegal Saben que solo vengo de comprar mi firma para sentarme bajo el sol y tumbarme una vela Dos velas, diez velas, cuatro velas Mis amas son las palabras porque pierdo los vengo, pero la chuta quiere achatar mi jejo La emoción a la misma que no tiene huevo de tirotearse, por eso que corre la de cero Yo los espero que venga cuando quieras mirando la cinta y fumando una brilla Es que cerca de mi casa vive una viva que por cinco mangos te chupa la pinga Yo la conozco desde muy píntica, por eso no me cura si quiero tocar sus títas Y ella me vi a tu casa de mi puntero, por eso cuando voy a comprar paso la vio Ella me dice y tú, invítame a fumar que es el rico No te asustes por lo que te cuento, pero en mi vecindario todo esto es cierto Todos tienen fierro, la chuta tiene miedo, entonces miran sin preguntar primero Y esquivando palas con mi bicicleta porque alcanzo a mi puntero a buscar mi firma ¿Entiendes? Ese paso rico que cuando lo fumo veo el mundial de Japón Y cuando salgo estoy despierto, porque esos putos siempre se están escondiendo Los azules no persiguen porque el fumo mal y cuando ellos los mando a Yo los veo en un camino de tierra, la noche no me alcanza, está hecha mierda Y cuando salgan y me empiecen a correr, pero no van a agarrarme porque sé qué hacer No voy a dejar de pedalar hasta que estaca por atrás de la calle hierba Y voy a cruzar por voluntario porque sé que ahí para el comisario Ese me conoce, no me va a parar, sabe que no ando en nada Y le cansa de que solo tengo que comprar mi firma para sentarme bajo el sol y fumarme una vela Dos velas, tres velas, cuatro velas, cinco velas, seis velas Cinco velas, ocho velas, nueve velas, nueve velas Las zonas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar que no me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me hago como un bracer Hacer como un niño No quiero ni pensar que no me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna que la bajaré Pídeme una fea y hasta allá me iré Va, nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste nacido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios 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 Las zonas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar que en dame falta es tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar que en dame falta es tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, ya me iré Pa' nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste nacido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Regalo más lindo que me ha dado Dios Cuando te voy a partir Sabes que nunca he podido olvidarte Siento las noches vacías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer La nubia que cae golpea en mi cristal Cada momento sufro tu recuerdo No entiendo como yo te dejé partir Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer Recuerdo aquel día cuando debí partir Sabes que nunca he podido olvidarte Siento las noches vacías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer Como una piedra al amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer La nubia que cae golpea en mi cristal Cada momento sufro tu recuerdo No entiendo como yo te esperaré Como una piedra al amanecer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer Como una piedra al amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer La palma a los negros que le cabe la coda La palma a la cima que le cabe la coda Y si te cabe, respirola Me paro de manos, me tiro de barrio Mi sueño de vivir a ser boxeador Me pongo los guantes porque me la aguanto Ahora de por lenta yo te voy a dar Yo quiero boxeador Vos vas a cobrar Y bailar la cuna Después de ganar Yo quiero boxear Vos vas a cobrar Y bailar la cuna Después de ganar Yo quiero boxear Vos vas a cobrar Y bailar la cuna Después de ganar Después de ganar Yo quiero boxear Vos vas a cobrar Y bailar la cuna Después de ganar Música 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 Caramelo Yo te veo en el recreo Y me vuelvo loco Y me vuelvo loco Todas las cosas que me gustan Tienen tu cara Y espero a los azaltos Así juego a la botellita Bumbo Bumbo Mi bomboncito Caramelito Caramelito Que excitante que estas Tendrías que saberlo Esa cola Esa cola es la más sana La más buscada Y esos senos El alimento de mi creación Quisiera arrancarte un día Y morirme en un pelo Con vos Mi bomboncito Caramelito Y morirme en un pelo Re Y hola Como estas mi vida Nunca te he olvidado Cambio a toda esta familia Por un segundo con vos Si te veo ahora aunque termine yo re loco, tomo una botella y juego a la botellita, con vos, mi bomboncito, caramelito. ¡Gracias!